¡Solo falta que tú me depreses! ¡Solo falta que tú me presiones! ¡Solo falta que tú me abandones! Yo nací sin amor y consuelo ¡Solo falta que tú me abandones! ¡Solo falta que tú me vayas! ¡Solo falta que tú me depreses! ¡Solo falta que tú me abandones! Yo voy a labrar tu desgracia, tus abrazos y te vas, no te quedas. No te quedas, no te quedas. Solo falta que no te vayas, pa' quitarle el plano a vida. No es posible ganar el sentido, cuando todo se tiene perdido. No es posible olvidar un cariño, que se lleve en el alma rendida. No has llegado a tomar en mi mundo, la ilusión con que tanto soñaba. Pero ya te metas escapando, como todas te quieres matar. Yo no puedo brindarte a quererte, tus abrazos y por otro me dejas. Yo no voy a labrar tu desgracia, tus abrazos y te vas, no te quedas. Yo no voy a labrar tu desgracia, tus abrazos y te vas, no te quedas. Yo no voy a labrar tu desgracia. Yo no voy a labrar tu desgracia. Yo no voy a labrar tu desgracia.